Colgados, enamorados Aquí estamos como dos perros sin dueño Esta noche es imposible tener sueño Seguro, pegados en plena calle Parecemos como dos recién casados Cuando todos los amigos se han largado Cansados Completamente enamorados Alucinando con los otros dos Sintiendo morbo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles Nos desvestimos para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Compenetrados Estamos enamorados Matados de tanta risa Con la vida Con la luna resbalando por la espalda Tú te pones Tú te pones mi camisa Yo tu espalda ¡Felices! 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 Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez Sintiendo morbo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles Los desvestimos para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Compenetrados Estamos enamorados Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Compenetrados Estamos enamorados Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles 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 Nos desvestimos para amarnos bien Nos desvestimos para amarnos bien Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borrachos yo no sé de qué Atención a todas las unidades Llamado de emergencia del sistema 9-1-1 Hombre moribundo con aparece ataque cardíaco Nosotros necesitamos asistencia de inmediato en el área Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado para que vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo Que es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Tú tienes la receta La fórmula secreta Para poner en ritmo mi corazón Existe medicina Doctoreña aspirina Para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis palpitos Casi no siento mis palpitos Arrégate que venga la paramédico Necesito que me deje un electroshock Ey, de tu calor Un suelo de cariño Es lo que me toca Quiero que me deje respiración boca boca Y que la camilla sea nuestra camita Hay un hombre caído Que a ti te necesita Ay, hombre Ven aquí rápido, ven aquí rápido Es un llamado de emergencia, baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado para que no vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo Que es muy dura esta prueba Y abrázame y dime que me ama Abrázame y dime que me ama Quédate Hey, dale alivio a mi alma Inyectale calma Quédate Hey, que tú no ves que por tu amor yo me muero Má Sin ti mi camino se desaparece Sin ti las espinas las olas que florecen Sin ti yo no vivo Sin ti no se escribe la historia del amor Sin ti mi poema se queda sin verso Sin ti me ilumina la estrella en mi universo Mis inovitales más disminuyendo Ven por favor Ven aquí rápido, ven aquí rápido Es un llamado de emergencia, baby Es un llamado de emergencia, baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado para que no vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo Tú no ves que estoy sufriendo Que es muy dura esta prueba Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven aquí rápido Control, necesitamos avistencia en el área Nos estamos perdiendo, nos estamos perdiendo Control, se nos va, se nos va, se nos va, se nos va Chao ¿Quién es para que estés é Soziales? Columbia Easter